Bienvenido una vez más a Video Marketing Viral, te saludo a tu amigo Ronald Vásquez y en este tutorial aprenderás cómo crear un video con fotos y música sin usar ningún programa es decir, no instalarás absolutamente nada en tu PC lo que haremos es usar un sitio web el cual te permitirá crear de forma sencilla y rápida cualquier video por ejemplo podrás crear un video con las fotografías de tu último viaje, de tu graduación, de tu boda, de tu cumpleaños, etc. para ello encontrarás cientos de plantillas para diferentes temas u ocasiones asimismo este sitio web te permitirá compartir fácilmente este video con tus contactos y en Facebook sin más preámbulo empecemos primeramente tendrás que dirigirte a este sitio web llamado kisoa.es ahí estás viendo el dominio, ingresa a ese sitio web entonces básicamente presionas el botón comenzar fíjate presionas el botón verde que dice comenzar para proceder a crear nuestro video con nuestras fotografías y también con música de fondo esperamos unos segundos a que cargue y ahora te mostrará esta ventana presionas donde dice modelos kisoa hago clic ahí y automáticamente comenzará a mostrarte todas las plantillas que existen para diferentes ocasiones por ejemplo voy a hacer clic en otra fíjate espera unos segundos a que cargue entonces así tú puedes elegir las diferentes plantillas para diferentes ocasiones por ejemplo esta plantilla que acabo de elegir es para una boda como ves entonces tienes que ir viendo aquí a la izquierda que plantilla se acomoda más se adapta más en este caso al tipo de video que deseas hacer para la ocasión entonces tienes que seleccionar tienes que ir viendo la plantilla que más te agrada por ejemplo esta otra también es para una boda bien pero hay para diferentes ocasiones por ejemplo aquí también hay una para niños entonces tienes que ir viendo una por una hay también aquí debajo para graduación también entonces básicamente lo que vamos a hacer es tomar esa plantilla es editar esa plantilla y colocar nuestras fotografías bueno y rápidamente este sitio web nos va a permitir hacerlo no sin sin tener que editar tanto sin tener que hacerlo con algún programa de edición lo cual nos tomaría quizás horas para poder realizar un video tan profesional como se ve o tan bonito como se ve en este caso entonces debes de elegir una plantilla en este caso voy a elegir por ejemplo esta cuarta plantilla acabo de hacer clic y presionas el botón continuar que está en la parte inferior derecha seguidamente lo que deberemos de hacer es subir nuestras fotografías para ello puedes subir las fotografías que tienes en tu ordenador o en tu cuenta de facebook bien pero para este caso vamos a subir las fotografías que tengo guardadas en mi pc en mi ordenador hago clic ahí entonces y ahora si debo de ubicar en mi pc donde están esas fotografías entonces las ubico y voy a seleccionar todas estas fotografías que están aquí en esta carpeta y ahora presiono el botón abrir esto tomará unos minutos dependiendo también de tu velocidad de conexión a internet entonces es cuestión de esperar a que termine de subir todas estas fotografías bien acaba de terminar de subir las fotografías y automáticamente se cerró esa ventana una vez que terminó bien ahora me muestra esta otra ventana en la cual debo de seleccionar que fotografías deseo agregar a mi video entonces seleccionas las fotografías que quieras simplemente haces clic encima de ellas para seleccionarlas o caso contrario si deseas seleccionar todas marca esta opción que dice seleccionar todo eso es lo que voy a hacer seleccionar todo de esa forma se han seleccionado todas las fotografías y ahora si presiono el botón continuar que está aquí en la parte inferior derecha y espero unos segundos y ahí como ves se escucha la música de fondo una música de fondo que viene por defecto y estás viendo la presentación preliminar de nuestro video automáticamente esta plantilla muestra adapta las fotografías que hemos agregado que hemos subido y para mi caso fueron cerca de 10 fotografías y aquí me dice que hay en total 10 diapositivas fíjate dice 5 de 10 bien a la vez también me dice que durará un máximo de 59 segundos todo mi video obviamente mientras más fotografías subas más durará tu video bien pero hay muchas cosas que puedes cambiar dentro de este video por ejemplo los títulos que aparecen todos esos textos que has visto lo podemos cambiar los podemos editar por ejemplo acá dice día 25 también podemos cambiar ese texto que viene por defecto por ejemplo también estos textos también podemos cambiarlo y para ello vamos a presionar el botón personalizar que se muestra aquí fíjate hago clic en el botón personalizar seguidamente me lleva a esta parte y voy a hacer doble clic fíjate aquí en la parte inferior se muestra todas digamos las diapositivas todas las fotografías entonces al hacer doble clic en cualquiera de ellas podemos editarlas por ejemplo voy a hacer clic en la primera hago doble clic y automáticamente comenzaré a visualizar eso entonces para este caso lo que deseamos hacer es cambiar ese título que se muestra ahí para ello hago clic en modificar fíjate donde dice texto dice clic en modificar y ahora aquí dice en letras pequeñas dice modificar el texto avanzado hago clic ahí ahora me lleva a esta parte y simplemente vamos a modificar el texto fíjate me sitúo encima de ese texto con el cursor hago clic en ese texto y borro el texto que se muestra ahí lo borro y coloco obviamente el título que tú deseas en este caso voy a colocar como título mi viaje a Cusco bien después de cambiar el texto o el título presionas el botón guardar aquí a la derecha presionas donde dice guardar pero para continuar debemos de crearnos una cuenta en nuestro caso todavía no tenemos una cuenta entonces lo que vamos a hacer en esta parte es registrarnos ingresamos nuestro correo electrónico y después ingresamos una contraseña la contraseña que tú quieras cualquier contraseña y por último marcas esta opción que dice he leído y acepto las condiciones de uso y presionas el botón entrar de esa forma acabamos de registrarnos exitosamente y ahora si presionamos el botón guardar y esperamos unos segundos a que termine de codificar de guardar estos cambios seguidamente regresamos donde estábamos recordarás que estuvimos en esta parte y presionamos el botón aceptar que está aquí en la parte inferior derecha de esta ventana entonces de esa forma tú puedes ir editando el texto que se muestra en cada diapositiva por ejemplo esta otra diapositiva donde acabo de hacer clic también la voy a editar hago doble clic me lleva a esta parte entonces hago clic en modificar y modificar el texto avanzado y fíjate ahí también figura ese texto que dice día 6 entonces puedes borrar eso y colocar el texto que tú quieras entonces de forma fácil tú vas a poder editar y ahora sí presionas el botón guardar y nuevamente esperamos unos segundos a que termine de guardar estos cambios después nuevamente regresamos a esta parte y ahora sí presionamos el botón aceptar que está en la parte inferior derecha bien lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la música de fondo no sé si te fijaste pero había una música de fondo la cual particularmente no me gusta entonces tú puedes elegir otra canción del listado de canciones que encontrarás para ello simplemente haces doble clic en cualquiera de las diapositivas y ahora aquí en música fíjate haces clic donde dice modificar y ahora haces clic aquí en esta X hay una pequeña X para eliminar la música que se escucha en este momento o que se ha agregado por defecto a nuestro video entonces hacemos clic en la X para quitar esa música y nuevamente presionamos en la opción que dice agregar música y ahora aparece esta ventana simplemente haces clic aquí en el botón que está en la parte inferior derecha que es una flecha de esa forma aquí te va a mostrar todo el listado de canciones que puedes seleccionar entonces voy a hacer clic en cualquiera de ellas para escuchar dicha canción cierro voy a escuchar otra canción por ejemplo esta canción es para navidad lo cierro y voy a escuchar una canción más por ejemplo esta y supongamos que esta canción me agrada entonces presiono el botón agregar a mi video me aparece esta ventana me dice felicidades su canción se ha incluido con éxito ha agregado música a su video y hago clic aquí en la flecha que apunta hacia abajo y por último lo que voy a hacer es presionar este botón que dice ver el video que está a la derecha hago clic ahí y como ves en este momento estamos viendo la presentación preliminar de nuestro video también estás escuchando la música de fondo la música que seleccionamos previamente y ahí también comienzan a aparecer las fotografías las cuales se han ordenado también automáticamente y gracias a la plantilla que habíamos elegido como ves nos muestra ya los efectos que venían por defecto entonces este es nuestro video y como te dije tú puedes editar el texto o seleccionar otra plantilla según la ocasión según el video que quieras crear para digamos para una ocasión específica bien voy a pausar esto aquí en la parte inferior hago clic en pausa y lo último que vamos a hacer es compartir este video para ello aquí a la derecha fíjate aquí en primer lugar hay un botón que dice enlace internet hago clic ahí y primeramente me pide que le dé un nombre a mi presentación entonces le voy a colocar como nombre mi viaje a Cusco y presiono el botón enlace internet de su video espero unos segundos y fíjate ahora me lleva a esta parte y aquí está el enlace que debo de copiar y de compartir con mis amigos o contactos o con quien quiera y en este momento lo que voy a hacer es abrir este enlace en una nueva pestaña entonces me voy a una nueva pestaña pego dicho enlace presiono enter entonces ahí comenzará a reproducirse nuestro video y de esa forma también cualquier persona con quien compartamos dicho enlace podrá ver nuestro video ahí estás apreciando el video bien y si deseas también puedes maximizar la pantalla para verlo en pantalla completa salgo de esto cierro también esta pestaña bien y como te decía también si deseas puedes compartirlo en facebook te sitúas en esta línea color negro y haces clic en el botón play de esa forma nuevamente apreciaremos el video lo voy a pausar y aquí a la derecha está el botón de facebook entonces si haces clic ahí en el botón de facebook podrás compartirlo en tu muro de facebook entonces aquí puedes agregar un mensaje y por último presionarías el botón facebook de esa forma podrás compartirlo repito en tu muro de facebook y así también tus amigos podrán ver las fotografías de tu último viaje bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrás que hacer para poder crear un video fácilmente usando fotografías y música de fondo estoy seguro que este sitio web te será de mucha utilidad quizás para que pueda sorprender a alguien creando un video con sus fotografías y música de fondo antes que te vayas no olvides de suscribirte si todavía no lo haces es totalmente gratis de esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré así mismo te agradecería que compartas este video con tus amigos me ayudará muchísimo a seguir creciendo y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto la responderé nos vemos en un próximo video mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!